incluir estos nuevos protocolos. Pues una nueva solicitud de alerta de género de entrada no era necesaria porque no se habían cumplido por completo las 14 recomendaciones. Por ejemplo, se abrió el Centro de Justicia para las Mujeres, pero el Congreso no le asignó presupuesto. Y si se lo asignó, pues no sabemos dónde está, porque el Centro de Justicia está cerrado, el que está en Camino Verde. Luego también entendemos que los protocolos de atención a los delitos, por ejemplo, como feminicidio, desaparición, nosotros ya los actualizamos con el gobierno anterior y este gobierno no los quiere publicar, no quiere retomar estas acciones. Nos parece preocupante. ¿Por qué? Porque solicitan una nueva alerta buscando un presupuesto que viene de la CONAVIM, la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Ellos solicitan la alerta dos días antes que se cierre esta convocatoria para obtener un presupuesto por la alerta de género. Entonces estamos viendo que lo que motiva la alerta es más bien un presupuesto público que un accionar gubernamental. En esta materia, ¿cuál es el riesgo de que les otorguen un presupuesto sin a lo mejor tener definidas una estrategia? Entiendo así. Pues de entrada, muchas veces, por ejemplo, cuando yo iba a ser jefa de grupo, llevaba mi plan de trabajo en la escuela. Y aquí este gobierno estamos viendo que no llegó con un plan de trabajo. El programa de atención a la violencia contra las mujeres no se ha actualizado, siguen trabajando con el que se publicó en 2015, así como los protocolos de investigación de estos delitos. O sea, en realidad, pues, se tendría no solamente que retomar lo avanzado, sino actualizarlo y mejorarlo. ¿Dónde están las fallas ahorita de manera institucional para atender los temas de feminicidio y violencia contra las mujeres? Vemos que quieren hacer como un copiar-pegar de muchas políticas públicas de centro de México, que aquí no es lo mismo. Allá tal vez sí habrá, por ejemplo, en Guanajuato, o en otros estados, asesinatos de tipo familiar. Aquí muchos sí tienen que ver con delincuencia organizada, pero la pareja es de la delincuencia organizada. O la pareja le obliga a realizar acciones que están relacionadas con delitos contra la salud. Entonces, aquí es otro tipo de violencia, otro tipo de prevención, otro tipo de medidas. Tienen que ver más con inteligencia, con estar viendo dónde están, dónde se vende droga, ahí sí hay trata de niñas o niños, porque muchos de estos delitos están relacionados. Entonces, yo creo que un combate directo a la delincuencia organizada sería una respuesta más acertada para terminar con los feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres, que nada más hablar del tema y decir que va a haber un plan de emergencia y no hacer nada. ¿Dónde estamos ahorita? Se hablaba también de que es mujeres, ¿no? Vemos que quieren hacer como un copiar-pegar de muchas políticas públicas de centro de México, que aquí no es lo mismo. Allá tal vez sí habrá, por ejemplo, en Guanajuato, en otros estados, asesinatos de tipo familiar. Aquí muchos sí tienen que ver con delincuencia organizada, pero la pareja es de la delincuencia organizada. O la pareja le obliga a realizar acciones que están relacionadas con delitos contra la salud. Entonces, aquí es otro tipo de violencia, otro tipo de prevención, otro tipo de medidas. Tienen que ver más con inteligencia, con estar viendo dónde están, dónde se vende droga, ahí sí hay trata de niñas o niños, o porque muchos de estos delitos están relacionados. Entonces, yo creo que un combate directo a la delincuencia organizada sería una respuesta más acertada para terminar con los feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres que nada más hablar del tema y decir que va a haber un plan de emergencia y no hacer nada. ¿Dónde estamos ahorita? Se hablaba también de que se ha invisibilizado, por ejemplo, las desapariciones, o se justifican porque la autoridad nos dice que son mujeres que quieren desaparecer o que son mujeres que son atacadas por estar vinculadas al crimen organizado. ¿Sientes que se necesita cambiar ese discurso? ¿Cuál es el planteamiento en ese sentido? Hemos visto un avance en el discurso de la Procuraduría, ahora Fiscalía. Por ejemplo, la Procuradora Perla del Socorro Ibarra nos preguntó una vez en un foro, un 8 de marzo, si no quieren que hable de así de los feminicidios, ¿cómo quieren que hable entonces? Entonces, yo le decía, un día hable sobre la delincuencia organizada y los delitos que cometen las mujeres y otro día hable sobre los feminicidios porque no necesariamente se tienen que relacionar los temas, puede dar una información un día y otro día otra. Entonces ella me dijo, ok, y así empezó a darle información separada porque muchas veces cuando se culpa a la víctima pues lo que se hace es justificar, como bien dices, el delito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir los protocolos, darle información necesaria. O sea, ellos deben estar entrenados en cómo dar la atención a medios. Si no lo están, pues entonces que estudien porque muchas veces ellos mismos son los que provocan que los medios saquen las notas, que luego culpabilizan a las víctimas porque ellos así dan la información. Claro. Por último, ¿tienen identificado, por ejemplo, cuántas mujeres están desaparecidas? Y de estas desaparecidas, ¿cuántas han sido encontradas vivas y muertas? El tema de desaparición, como te comentaba anteriormente, hemos visto no solamente nosotras, sino en investigaciones de otros países como en Italia o lugares donde la mafia está muy pesada. Las cifras me dicen que no hay un seguimiento porque todos los días, lamentablemente, yo agrego una mujer desaparecida, pero no puedo darle un mayor seguimiento acerca de si se localizó con vida o se localizó sin vida. Ese es uno. Son muy pocos los casos que se localizan con vida y no puedo darle un seguimiento de en qué situación se encontró esta víctima, si con señas de violencia, si el motivo de la desaparición no tiene nada que ver con temas de género. Y en cuanto a los temas de abuso sexual, pues ya que mi fuente principal son los medios de comunicación, de hecho yo ya solicité información en el sistema de transparencia porque no coincide lo que dice la fiscalía con las cifras que yo tengo en el mapeo, ya que no todos los datos de la fiscalía se le da una visibilización en medios de comunicación. Entonces, en los temas de abuso sexual, pues a mí me parece muy importante prestar atención, ya que un feminicida anteriormente presentó actitudes violentas. Y este aquí los puntos rojos. Cuando hay violencia dentro del hogar, es importante darle seguimiento, ¿sí? Hay avances, obviamente que hay avances. La propia alerta de género creo que es un instrumento que puede ser muy útil para generar cambios como lo fue, digamos, los últimos años. A partir de que la red iberoamericana hizo esta solicitud de la alerta de género, sí hubo cambios importantes a nivel normativo y a nivel institucional. Sin embargo, pues, por supuesto que no es suficiente. No es suficiente. Desde ese momento, desde que se estudió esta primera solicitud, nosotros vimos que había un tema que es el de las desapariciones, por ejemplo, que no estaba suficientemente, digamos, ni estudiado ni visibilizado. Y que tenía mucho que ver con los problemas de violencia a las mujeres. Desde ese entonces. Yo creo que ese es un tema todavía pendiente. O sea, realmente, lo que comentó Merechal se me hacía fundamental la cuestión de la inteligencia. ¿No? La inteligencia como un instrumento, no solamente, más allá, digamos, de un quehacer policíaco, necesitamos como darle otra importancia, porque eso nos va a permitir como dejar de estar hablando de las desapariciones así como en términos generales como un fantasma, a poder identificar quiénes están actuando para que se sigan dando estas desapariciones. Necesitamos ahora sí que nombres, modos separando, que tanto hay un... Porque quiero decir que en estos temas no solamente es un problema local, ni siquiera nacional, es un problema global. Son redes de trata que operan a nivel internacional. Pero que... Entonces, por eso lo hace tan difícil. Es un problema que viene de alguna manera de afuera y nos arrastra. Entonces, yo creo que es una responsabilidad hoy en día del gobierno dar cuenta de estos diferentes niveles de involucramiento y de responsabilidad. Doctora, mucho se dice que hay mujeres que las matan porque están involucradas en el crimen organizado. Ese es uno de los argumentos de las autoridades. Otras, digamos, porque deciden desaparecer. ¿Existe la posibilidad de que una mujer decida desaparecer? Pues no creo. Yo creo que ese es un asunto complicado. Gracias. 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 Gracias.